...plantearnos educativamente qué estamos haciendo, si estamos llegando. Perdón. ¿Es hora para callarme? A ver, perdón. No sé quién me llamar. Si te caí mal, me podías haber dicho... No, 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 perdóname, te juro que cuando lo agarre lo tiro. No sé dónde está. Está muy bien. Eso te pasa por estar flaco ahora. Antes sabía dónde estaba porque lo tenía que tener en la mano. Pero es una linda música. Podemos dejarla de fondo. No sé dónde está. Pero no importa, no importa. Me estás dando el tono. Sí, claro. Por favor, hay que me llamar y no me llamen. Corte. No, está bárbaro, está bárbaro. Tengo que rimar entonces con esa música de fondo. Bueno, concluyendo. Señores, tenemos el mayor gasto público de la historia. El mayor gasto público de la historia. Y tenemos el mayor nivel de pobreza de la historia. Algo estamos haciendo mal. Claro. Algo estamos haciendo mal. Entonces, en vez de... Y a eso, en vez de fomentar... Y una cosa más, y cierro en esto, pero siempre me pone nervioso escuchar... El teléfono. Sí, lo podés ayudar. Lo tenés en el bolsillo de... Claudio, vos ayudas. No, todo va muy bien. Claudio, perdoname. No, no, perdóname. Claudio, perdoname. No, no. Te lo juro. No, está bien. Yo entendí que no te interesaba lo que estaba diciendo. No, sí, sí me interesa. Está muy bien, está muy bien. Sí me interesa. Pero lo que... Mira, hay algo que, perdón, que siempre repito y creo que es muy lógico. La vaca no te da la leche. El que te da la leche es el que se levanta a ordeñarla a las 5 de la mañana. Si vos tenés una vaca sola, no te va a dar nada. El campo no te da alimento. Yo tengo... Vos tenés parque en tu casa y no surge soja, maíz, trigo. Hay un tipo que tiene que producirlo. Entonces, si vos no respetás al que produce, si no respetás al que genera riqueza, y después que pague todos los impuestos, que contribuya, ahí tenés contribuyente. Pero, insisto con lo mismo, esta también, esta cuarentena, o este tiempo, o no sé cuánto se llama ya, doctor, de tiempo que llevamos, tiene que servirnos también para replantear nuestro acuerdo social. Hay un pacto social con el gobernante que vos le cediste parte de las libertades, pero bueno, tenés mis libertades, hagan algo constructivo de cara al futuro. Mostrame que, bueno, está bien, me tengo que quedar, pero, ¿sabés qué? Hay un plan económico. No me digas. No, después lo tenemos. No hay un plan económico. No es importante que quiebren 100.000 comercios, o 100.000 empresas, no es importante, parecería. Ese es el problema.